Y ahora vamos a iniciar precisamente con la reforestación con árboles que indiscutiblemente ya son árboles de 3 pulgadas del tronco y son como de 4 o 5 metros de altura. Entonces iniciamos precisamente aquí por la calzada de los héroes en un momento dado y vamos a seguir en otras áreas también. Aquí tengo entendido que van 56 árboles y de aquí nos vamos a ir a otro lugar a seguir temblando y terminando vamos a volver a traer, necesitamos más que todo reforestar la ciudad. Tenemos ahorita por donde están los juzgados, ahí hay otras, ahí por donde estaba César López Lara al entrar los juzgados, en esos camellones vamos a llevar. Queremos ver ahorita, precisamente voy a acudir aquí a las torres también, lo que es toda esa parte de las torres también vamos a tratarlo y algunas otras áreas vamos a tratar de cubrir todo lo que se pueda aquí en Obrario. Y ahorita estoy solicitando precisamente al gobierno del estado para que nos proporcionen, a ver si nos pueden donar árboles. Gracias. 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 Gracias.